¡Equipse! Si te vas, no pienses en volver Si te mato, no pienses en regresar Ella me dijo, llorando cuando partí De aquí atrás, un mundo lleno de amor En esta noche, mis amigos quieren olvidar Solo por ella, que la perdí ¡Dónde te agarras! ¡Y dónde te agarras! ¡Dónde te agarras las manos! ¡Arriba! 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 ¡Dónde están los haichados de Joaquín Bailana! ¡Arriba los haichados! Ahora sí cantamos todo el mundo Si te vas, no pienses en volver Si te mato, no pienses en regresar Ella me dijo, llorando cuando partí De aquí atrás, un mundo lleno de amor En esta noche, mis amigos quiero olvidar Solo por ella, que la perdí un tiempo ¡Cantamos! Con un vaso de cerveza, mucha copa de licor Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla ¡Cantamos! Con un vaso de cerveza, mucha copa de licor Trataré de olvidarla, trataré ¡La gente no duro! ¡Ajá! ¡Y dónde te agarras! ¡Arriba! ¡Arriba! Con un vaso de cerveza, mucha copa de licor Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla ¡Cantamos! Con un vaso de cerveza, mucha copa de licor Trataré de olvidarla, trataré de olvidarla ¡Cantamos! ¡Arriba los haichados! 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 Toda una vida junto a ti Toda mi vida pensando en ti Donde tú vayas yo iré Si te alejas te sentiré Si te vas me dejarán Llorándome en mi soledad Solo tu amor me puede dar Un poco de felicidad Si te vas me dejarán Llorándome en mi soledad Solo tu amor me puede dar La gente lloró ¡Arriba esa manito! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Porteo de ventas! ¡Eso! ¡Eso! Vamos atando Este gran amor que te ofrezco Nunca más nadie lo hará Mira cómo estoy sufriendo, yo no sé qué más puedo hacer Si te vas me dejará llorando en mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad Si te vas me dejará llorando en mi soledad Solo tu amor me puede dar la gente de todo santo ¡Eso! Si te vas me dejará llorando en mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad Si te vas me dejará llorando en mi soledad Solo tu amor me puede dar un poco de felicidad ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Eso! ¡Vamos, bailanos, bailanos! Si te vas me dejará llorando en mi soledad ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Jefa! Gracias por ver el video.